Ay, pobrecito el pillo el niño. No, 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 sí, 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 estamos saliendo, estamos saliendo, estamos mejorando. Yo agradezco, pero no dejen siempre de colaborarnos y ayudarnos. Otras personas que se indignaron más que los hijos del yugo por el tema de las amnistías fue el señor Lenín Moreno, oiga. El señor Lenín Moreno echó el grito al cielo por lo ocurrido. No está de acuerdo, no acepta, es una abominación. Le faltó poco para decir eso. Quienes atentaron contra la democracia en octubre del 2019 y pretendieron dar un golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción, temas patrimoniales y actos vandálicos, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiese pasado. Yo le traslado la consulta al señor Moreno. ¿Por qué desconoció el informe que analizaba los hechos de octubre de la Comisión de la Verdad? ¿Por qué desconocieron todo eso? El único que le dio frente a eso fue el jefe, el defensor del pueblo, lamentablemente hoy envuelto en un escándalo que nace de un asunto viral, real, de actitud no agradable cuando se dio de puñetazos, pero que luego ya se trastocó a una persecución, totalmente. Pero ahí usted, señor Moreno, no dice nada. Y ese informe, señor Moreno, clarito dice que todo lo ocurrido en Quito pudo haberse evitado si usted tenía el razocinio, el buen semblante y la predisposición de conversar con la gente, de hablar con la gente y que no pase esto. ¿Por qué cree usted, mi querido Piyolín, que a Lazo le van a salir a una manifestación porque le da la gana a las bases sociales? No. Hay malestar, la gasolina sube, no hay generación de empleo, infraestructura. Los maestros hoy recibieron una puñalada tajante del presidente Lazo. Entonces, esto se va poquito a pasito, pasito a pasito, suave, suavecito. Y lo mismo fue con Moreno, se cansó la gente. Se cansó, ya no escuchaba y tuvieron que salir. Y hoy el señor Moreno ya rechaza, se ha indignado. Pero no solamente Moreno, mis queridos amigos, no solamente Moreno. Nuestro es... ¿Qué pasa? No me mires mucho, ¿ah? A este gordito se la tengo, ¿ves? Oye, averíguame si este man que tiene, ¿CNT o este TV Cable? Averíguame si tiene TV Cable, ¿eh? Sabotealo nomás. Mucha vaina con este gordito cargoso. A todo el mundo se le carga. Menos al Correa, ahí lo tiene, por más. No sé si se cargaba todo, sino que Correa ya no está aquí. Otto Sonnel Holzner. Se ha molestado, también Otto ha rechazado. Dice, amnistía para los violentos y juicio a los que recuperaron la paz y el orden. Oiga, oiga, señor Otto, usted salió corriendo. Y yo se lo voy a preguntar, ojalá. Algún día que pueda entrevistar le voy a decir, Otto, una pregunta que tengo que hacerla porque lo he dicho tanto y la gente lo va a esperar. ¿Por qué salió corriendo en el momento más crítico de la pandemia del país? ¿Por qué? Usted que defiende al gobierno de Moreno, ¿qué tan bueno era el gobierno de Moreno que usted se fue corriendo? Me pregunto yo, y algún rato ojalá que tenga la oportunidad, producción, por favor, haga la gestión. Yo sé que no todos van a venir, pero nunca nos cansemos de invitar. ¿Qué tan bien hizo Moreno para que usted decidiera renunciar al gobierno de Moreno? Si usted renunció al gobierno de Moreno, perdóneme, señor Otto Sonnel Holzner, no ha de haber sido porque era de las mejores cosas que le pasaba al país. No creo. Otto reflexiona. Amnistía para los violentos, juicio para los que recuperaron la paz y el orden. El derecho a protestar no es patente de corzo. Ah, corzo, yo decía corcho. De corzo para el terror. Buscan el poder para resolver problemas judiciales de sus amigos y no para ayudar a la gente. Encima lo hacen entre gallos y media noche. Bueno, yo le voy a preguntar a Mauro si de pronto hay algo oscuro detrás de la amnistía. Si hay algo. Si algo tiene que ver con lo de Yori. ¿Ok? Y luego Yori sale bien librada y luego ¡pam! La amnistía a cuatro de la mañana. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué rodó? ¿Qué acuerdo pudo haber habido? Bueno, igual es el criterio de Otto. Tiene todo el derecho a emitirlo. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Tanto los que aplauden la amnistía, los que están felices, como los que están en contra. Y es importante siempre traerlos a colación. Otto Zoranejorn, haciendo opinión pública, me late, me late a que huele a campaña. Huele a campaña. Yo creo que por ahí va la cosa. Así que... Ya lo quisiera ver a Otto en una manifestación jodida. ¿Cómo sería Otto? Solamente de afuera. O con una radio. ¡Vamos, vamos! Eso, eso. Griten más fuerte. Griten más fuerte. Eso, vamos. Como, abajo, no me grabes, no me grabes, no me grabes. Y estos manes no manifiestan. Hay que decir la plena. Estos manes no manifiestan. Ni para manifestar en el colegio no haber sido bueno. Nada. Andrés Ojeda, ¿volviste pillolín? Nunca me he ido. Problemas técnicos, mi querido amigo, que ya estamos solucionando. Todavía no está solucionado. Todavía no está. Así que apóyennos con el superchat. Gracias por ese apoyo. Muy bien. No olviden de dejarnos el like. Siempre importante, agradecido por ese bonito gesto. Seguirnos en Facebook, Instantelegram y TikTok. Importante las plataformas. Y sigamos, sigamos, porque Mauro Andino enseguida ya se pega con nosotros y se nos acaba el tiempo. Hablando, mis queridos amigos, de... A ver, déjenme ver si tengo acá. Ah, sí. Básicamente es esta. Esa noticia. La contraparte, ¿no? Quienes en cambio están a favor. Quienes creen que realmente es algo bueno lo que ha ocurrido. La Revolución Ciudadana se manifestó, UNES, en este caso, precisamente sobre esta situación. ¿Verdad? Y ellos dan su criterio y su opinión. ¿Qué dice acá? Permítanme, les traigo. Entrega de amnistías reconoce la sistemática vulneración de las libertades y los derechos. Dice UNES. El Movimiento Revolución Ciudadana calificó de histórico la entrega de 268 amnistías para perseguidos políticos, luchadores sociales y defensores de los derechos. Yo sí voy a tener mi reparo en el tema de los 268. Es decir, ¿qué tan mal hizo la justicia para, de los 168, no encontrar un culpable? Porque, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves hoy, se te va a poner vaguita. Por eso es perreo, hasta abajo, mueva esa cola. Hubo alguien que destruyó, hubo alguien que quemó, hubo alguien que dañó. Y esos tienen que responder, por favor, ¿no? Creo que siendo lo más ecuánime posible, no podemos sostener ese asunto. No se puede justificar. No se puede tapar el sol con un dedo. Quito fue destruida. Y tienen que responder. Lo que no estoy de acuerdo es que se aproveche para culpar al que no es. Pero 268 amnistías y que nadie se encuentre ahí, yo ahí también sí voy a poner mi reparo y se lo voy a preguntar a Mauro. Sin embargo, Revolución Ciudadana sostiene su criterio. Saludamos la acción democrática y decidida de diversas fuerzas políticas y en especial de la organización progresista y defensores de los derechos humanos y sobre todo de nuestra bancada. La prefecta de Pichincha Paola Pavón, el parlamentario Virgilio Hernández, el activista Cristian Gómez, el presidente de la Conalle, Leonidas Issa, Vargas, respectivamente, así como defensores de la naturaleza y el agua, recibieron amnistía. Totalmente de acuerdo para los perseguidos políticos. Para la RC, las amnistías constituyen un acto de verdad y reparación ante la ausencia de justicia en Ecuador. Criticaron los abusos del poder, la vulneración de los derechos humanos, las restricciones de libertades, solo por el hecho de pensar distinto y como consecuencia de la política de odio proveniente del gobierno de Lenín Moreno. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? Hay quienes están en contra, otros que están a favor y pues, obviamente este día, estos días y será hasta mañana, por lo supuesto, el tema siempre va a girar en torno a las amnistías que se entregaron, ¿no? Revolución Ciudadana haciendo su parte, ellos están a favor, otros son mejores en contra, Lazo está en contra, Guarderas salió en contra, está muy dolido, pobrecito Guarderas, creo que no puede conciliar el sueño, está afectadísimo Guarderas por el hecho de que han ofendido a la ciudad y él se declara un defensor absoluto. Ahí está, mis queridos amigos, en vivo y en directo, pillo el incillo que se ve todo chéverísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!